Seguimos vigilantes, pero lo más importante es que salud pública y todo el sistema de salud está en las mejores condiciones y con todo lo necesario para atender a las personas que salgan infectadas de esa enfermedad. Pero el caso específico que ha salido ha estado bajo control y prácticamente yo creo que ya está saliendo de esa situación. El estado de salud del primer paciente dominicano diagnosticado con viruela del mono es estable y registra síntomas leves en su organismo, según informó el ministro de salud pública. El paciente permanece aislado en el hospital militar y docente Ramón de Lara para seguimiento y prevención.